... Esta última nota tiene que ver con los convenios que te mostrábamos antes también y en anteriores programas que firma la Caja Popular de Ahorros con distintas instituciones educativas. En este caso hablamos con Flavia Vaca que es productora de eventos y además profesora del ArgenCat. Estamos con Flavia Vaca que es profesora de la carrera de producción de eventos y de otras carreras que se dictan acá en ArgenCat. Bienvenida a Caja TV, un gusto. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno Flavia, contanos un poquito en qué consiste esta carrera tan novedosa que tiene que ver con los eventos. Esta es una carrera, una nueva propuesta que se ha presentado en la institución, en la Escuela del ArgenCat, el cual les da la posibilidad a todas aquellas personas que tengan conocimiento de lo que es una organización de eventos que vengan y puedan implementar nuevas herramientas para poder salir de acá productores de eventos. Por ejemplo, ¿en qué lugares se puede trabajar? ¿Aquí en Tucumán o a nivel nacional? Esta es una carrera en la cual nos abre las puertas para que podamos tener acceso a todos los niveles, tanto educativos como también lo que sería el sector turístico. Hoy por hoy lo que es la provincia de Tucumán está ascendiendo a lo que es un nivel turístico, entonces nos va a habilitar y nos va a dar la posibilidad que nosotros podamos desarrollarnos en esas áreas también. ¿Pueden trabajar, por ejemplo, con producción de eventos artísticos, musicales, puede ser la parte educativa, tiene que ver con congresos y demás? ¿A qué te habilita específicamente? ¿Qué cosas se ven en el cursado? En el cursado vas a ver todo lo que es los procesos para poder realizar una correcta organización, en el cual va a ir implementando diversos tipos de herramientas para poder transformar lo que es un lugar en un ambiente adecuado para lo que podamos implementar. Hablamos de lo que sería un congreso, hablamos de lo que sería un evento social, un evento empresarial. Por ejemplo, ¿qué hay que tener en cuenta? Porque hoy en día se van sumando cada vez más cosas en un evento, desde la parte de las invitaciones, la publicidad en redes sociales, hasta la folletería en el mismo momento, todas las promotoras. Bueno, ¿qué dirías vos que no puede faltar en un evento de gran envergadura? Por ejemplo, un congreso. Para que podamos tener un evento excelente, de calidad, tenemos que tener en cuenta ciertas ramas. Entre esas, el productor de eventos tiene que estar enfocado a todo lo que son los diversos tipos, diversas especializaciones. Como organizador de eventos no tenemos que perder lo que es el hilo de la orientación. La coordinación de todos aquellos que van a trabajar con nosotros. Tenemos que saber coordinar, coordinar ese grupo específico en el cual nos va a montar o nos va a llevar a transformar ese espacio. Por ejemplo, si hay sonidista, decíamos medios de comunicación, promotoras, tratar de unificar todo esto. Todo. El organizador se encarga exactamente de poder coordinar esas áreas en las cuales nos va a llevar a producir un gran espectáculo. ¿Cuánto tiempo de duración tiene la carrera? La carrera es una tecnicatura avalada por el Ministerio de Educación. Dura tres años en el cual en el transcurso de los tres años vemos todos los diferentes sectores específicos para poder desarrollarnos. Estamos hablando desde prácticas hasta lo que sería un inglés técnico. Perfecto. Bueno, ¿están a tiempo todavía para inscribirse los interesados? Sí, los invito a que se puedan inscribir. Las carreras están habilitadas. Ya saben, es técnico producción en eventos. Yo soy una de las profesoras que dicta. Son tres años y la institución les deja las puertas abiertas para que ustedes también formen parte de esta formación. Muchísimas gracias. A vos.